Así es, Julián, televidente, buenos días. En materia de investigación por parte de la Fiscalía, este caso de la muerte de un capesino de 31 años en el municipio de Bolívar, Santander, cuando se registraron enfrentamientos, al parecer por bloqueos en la vía, y cuando pretendía, al parecer, la comunidad tomarse una planta de transferencia de gas, esto por el malestar de acuerdos pactados que no han sido cumplidos por parte de esta empresa en materia laboral con la comunidad. Fue necesaria la intervención de la policía del ESMAD y en videos que ha registrado este enfrentamiento cuando impacta un artefacto de fragmentación en el rostro de esta persona que fue trasladada debido a la gravedad de sus heridas a un hospital en Túrgen, donde murió en las últimas horas. ¡Captúrenlo! ¡Captúrense! En estos momentos se encuentran aperturadas investigaciones disciplinarias y penales, de las cuales estaremos prestos a brindar toda la colaboración a la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos, respetando siempre el debido proceso.